Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy les voy a contar sobre Karol G. Y es que la colombiana ya recibió los resultados de la segunda prueba de COVID que se hizo hace algunos días. Te sorprenderás porque ya regresó a su casa junto a su amado Anuel. En redes colgó esta fotografía en donde posa desde su closet. Por cierto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Continuamos. Karol G está contenta y ahora ha regresado a componer y a cantar. Aquí, por ejemplo, la vemos ya en el estudio mientras su éxito, ay Dios mío, sigue subiendo como la espuma en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de música. Me da mucha alegría por ella, por su familia y por sus fanáticos. Tengo más información en www.noeschisme.site Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!